Chicos, no me lo van a creer, miren donde estoy, un nuevo juego de horror llamado YOLIBIES ¿Y qué es eso amigo? ¿Es un humano animatrónico? ¿Una mujer esa tipa? ¿Es como una reina, una princesa animatrónica? ¿Puede ser posible esto chicos? Y esto se ve muy raro, miren como tiene sus ojos ¿Qué es eso chicos? El trauma, el trauma, porque son las 00 con 08 minutos chicos Y es la hora del horror Claro que sí amigo mío, bueno, yo tengo esa hora pero ustedes pues quizás que hora tengan chicos Estamos como en un viaje en el tiempo brodis, volver al futuro 3, volver al futuro 4 con Degoboom Y antes de comenzar, con este super juego de horror, recuerdo utilizar el código de creador, el Fortnite es Degoboom, Degoboom Y deja mínimo 15.000 likes en este super video para apoyar al Degote, porque si no el Degote se muere de los traumas con este super juego de horror chicos De verdad, mejor me escondo de estos personajes, mejor me voy locos Pero no compitas, yo aquí vengo, porque soy un macho pecho peludo para jugar a estas cosas de horror Así que le vamos a dar a Story Mode Ahí está, nuevo juego Y los personajes ahí chicos, que no quiero ver en su personaje Noviembre 10 del 2017 ¿Qué ha pasado? ¡Ha robado un banco! ¡La policía! ¡Ivan Game Presence! ¡Epic Trailer Ross! ¿Qué onda? ¡En la cocina! No entrar, policía ¡Comida envenenada! En una... no, no era que había robado un banco, sino que había comida envenenada en un local de comida 20 años después Objetivo, encuentra la oficina O 20 años antes No sé si eran 20 años antes o después Pero ya saben El tiempo es relativo El tiempo es relativo Lo que tú creas va a ser posible ¿Y esto locos? ¡Ah, no puedo! Pero los gráficos y todo chicos Esto da bastante mala pinta, amigos míos Si le damos click podemos ir avanzando Bueno, este es un juego en el cual no podemos movernos Nada más es como ir dando click para ir avanzando por las zonas Así que vamos a ir avanzando Pues avanzo yo avanzo Si avanzamos, avanzamos Pues creo que sí, Degote, estúpido No sé qué estoy haciendo, eh Yo estoy nada más dando click Chicos ¿Qué cosas hay por acá? Es la comida y todo Del local de silla Bueno ¡Di tantos clics y llegué al mismo punto! ¿Pero qué ha pasado, bros? ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde es entonces? Uh, ando re perdido ¿Y aquí? Algo... algo se ve... No, llegué al mismo... Mira Llego al mismo punto siempre, bros Ya saben que Deguito se pierde muy fácil ¡Ah! Dicen cuenta en la oficina Ok, ese es el objetivo La oficina supongo que estará por acá, ¿no? No, pues vuelvo al mismo punto, brody ¿Dónde estará la oficina, chicos? ¿Estará por acá? No, es que vuelvo... ¿Vuelvo donde siempre, brody? Re perdido el perro... El perrote El de gote Chicos, vuelvo al mismo punto A ver, espérate A lo mejor... No, es que... Es que no hay nada aquí Ok, aquí ya sabemos que no hay nada No podemos... No puedo darle click para acá Entonces, como ahí no hay nada La puerta de... No puedo salir entonces Ya, vamos a buscar la... Zona Bros... Ok, aquí llego nuevamente a la cocina Si le doy click más acá Llego al mismo punto de por acá Si le doy click acá enfrente Vuelvo a la misma zona Uy, estoy... Bueno, voy entendiendo más o menos Pero no sé Voy entendiendo algo Aquí hay un montón de puertas, ¿eh? Tiene que ser una de estas Dice... Party room ¿Será por acá? No, brody Pero es por aquí, bro Creo ¿Esta será la oficina? No, esa puerta no se puede abrir, amigos No puedo abrir esas puertas, brody Vuelvo atrás Uy, chicos Qué miedo Personal... Solo personal lectorizado Aquí está Llegamos... ¿Esta será la oficina o no? Tampoco hay nada aquí, bros Nada, tampoco ¡Ahí está! 12 AM Noche 1 He llegado a la oficina ¡Oh! Financial Freddy's Ha regresado, amigos míos ¿Qué sonó? Eh... ¿Es el teléfono? ¿Cómo contesto el teléfono, cracks? Pues ahí está el teléfono Pero no lo puedo contestar, men ¿Cómo contesto el fucking teléfono, bros? Hola ¡Aló! Quiero contestar, pero no sé cómo se contesta el teléfono A ver Ahí está Aceptar Llamada ¡Hola, hola! Hay alguien El nuevo chico ahí ¡Uy! Ahí hay un animatrónico, brodies Hemos regresado A los tí... ¡Uy! Miren, son animatrónicos humanos, bros ¡Son humanos mitad animatrónicos! ¿Qué juego más extraño estoy jugando, chicos? No me lo puedo creer ¿Qué está diciendo el tipo este? Bueno, mutiémoslo Lo que nos habla es que hay animatrónicos diferentes en todas las salas Y pues yo tengo que detenerlos ¿Por qué? Porque yo soy Diggoboom El hombre El hombre llamado A detener a todos los animatrónicos ¿Esto se cierra? ¿Qué hago con esto, bros? Con el control Ah, ok Con esto tengo que iluminar Por si viene alguien La única puerta O sea A ver Es que la única puerta que veo es la de enfrente Pero está sellada Entonces, ¿quién va a venir a por mí? Pues nadie ¡Ah! ¿Lo ven? ¿Hay alguien ahí? ¿Brudis? ¡No me jodas! ¿Qué pasó ahora? ¿What? Ah, ok Apagué la luz Yo pensé que ya había muerto, brodis No, vete, vete Oh, bro O sea, son dos lados Miren Uno por este lado aparece ese animatrónico Que se empieza a mover Por este lado puede venir otro Por la puerta no sabemos Aquí pueden empezar a moverse Pero este Avanza rápido, bros Tengo que estar atento de ese animatrónico Ya se están moviendo Uy No me jodas, bro No me jodas, bro Esto es lo peor Esto es lo peor porque O sea, en las cámaras O sea, si yo me pierdo ya con estas cámaras Imagínense Uh, loco Hay uno aquí Terrible, creepy Lo peor es que hay otro piso Vete de acá O sea, son dos pisos Entonces, más cámaras hay que mirar Cuatro mil cámaras, brody Deberían haber puesto otro guardia, men Por ahorrarse el dinero Nada más con trétana de gote, bumisote Uy Uy, brody Cambiar de piso A ver ¿Dónde puede venir el animatrónico? Ahí viene uno moviéndose Los de por acá son los de las tuberías Nada más Ah, ok Ya, entiendo, entiendo, entiendo Vamos a mantener este atrás Los de las tuberías tenemos que tener cuidado Entonces, ahí está el de la tubería, eh Que puede acercarse por la tubería Puede venir Pero, también estar atentos a los de abajo Pero no sé qué tengo que hacer con los de abajo, bros Ok Shoot, don't bend Uy No sé, no sé qué hice, eh Algo hice con el ventilador Estoy probando como Soy nuevo en esto He cerrado un ventilador Tengo que a lo mejor evitar Cerrar esta ventilación, a ver ¿Qué hice? ¡No, cracks! ¡Ah! ¡Qué menso que soy! Sofocado He apagado las ventilaciones Y yo mismo me acabo de Yo mismo me acabo de suicidar Es que ni siquiera me mató un animatrónico Solo me maté yo solo, bros ¡Qué pedo! Bueno, eh... Tú has muerto por falta de oxígeno Bueno, continuar Epic La mejor partida de la vida Ya Vamos a empezar otra vez Pero más o menos sabemos Es que hay que probar las cosas, ¿no? Hay que probar las cosas antes de comenzar Ya, loco No le voy a contestar a este men No me importa nada Lo que vamos a hacer entonces es Observar a los animatrónicos ¿Cuáles son los movimientos? Primer paso Después, mantener a este que está aquí Afuera Atrás ¿No es cierto? Aquí, cuidado Cuando suena la ventilación Darle click Para que se vaya el personaje Pero, ¿para qué sirve eso De quitar las ventilaciones? Pues de algo tiene que servir, ¿no? Pues, ¿para qué me suicidé, Brodis? Vas a ver que Tengo que cortar las ventilaciones En algún momento Este personaje me intriga Saber qué pasa Si me asusta Y si sale Tengo miedo, chicos, ¿eh? O sea, esto Por ahora va bien Por ahora no me asusta a nadie Nada más me suicido yo Solillo Pero, a ver, tranquilos Vamos a continuar Degote El bumisote El mejor jugador de los juegos De los juegos De los juegos Jugables Del Del canal del Dego Juego No, no sé, loco Ya no sé ni qué estoy diciendo Tú tienes que dejar tu apoyo, Broddy Uy, es que No sé, chicos ¿De dónde pueden aparecer? Porque Ni idea ¿Para qué están las cámaras? Entonces, porque Algo tendré que hacer, ¿no? Con las cámaras A lo mejor observarlos Porque Si hay pocas puertas Solo está esa puerta Entonces, ¿por dónde van a entrar Los animatrónicos? Pues, por la ventilación Pero la ventilación lo quito O por la puerta, ¿no? Entonces La puerta está sellada, supongo No creo que entren por la puerta A no ser que la rompan O sea, eso Eso estaría Extraño, ¿no? Estaría chido de ver Que rompan la puerta Los animatrónicos Pero No creo que pase eso Ya, son las 1.30 Supongo que hay que aguantar Hasta las 6 AM Como los típicos Five Nights at Freddy's Entonces ya Queda menos Mejor, Brod Vete Ok, se ha ido Se ha ido, cracks Nomás hay que iluminar Antes Antes como que no Antes no apareció Tanto Estoy observando Los animatrónicos Aquí hay 2, 3 4 Hay 4 animatrónicos Más estos que están Uno de la ventilación 5, 6 Y el de acá No sé si son 5 O 4 animatrónicos 6 o 5 Ni idea Pero están bien raros Estos animatrónicos Lo único que sé Es que son animatrónicos Medio humanos O algo así O sea Ahí Ahí Se escucha algo, bros Se escucha algo Se escucha algo, cracks Se escucha algo, cracks No, ¿qué hice? No, 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 no Ah Abrir la ventilación Ah, ya entiendo Ahí abrimos la ventilación Ya Podemos cerrar y abrir Las ventilaciones En cualquier momento Pero ¿será para matar A ese animatrónico Que anda por ahí arriba? A lo mejor Podamos matar A los animatrónicos, bro Bueno, esto según veo Como que no se mueven mucho, chicos Bueno, ahí hay uno parado Pero como que por ahora No me asustan tanto Como que ahora Todo va a la perfección Todo va bien Y encima la Creo que la batería No se me va tan rápido Además en la noche uno No creo que sea tan difícil, cracks Pero bueno La vamos a pasar rápidamente Son las cuatro ya casi Cuatro AM Y de guito Se lo va a pasar Si me lo paso Merezco mínimo Diem mil likes Mínimo, mínimo, min Y me paso el juego completo De una sentada Le damos, cracks Vamos Que sean las cuatro AM Ya son las cuatro AM Uf Tranquilidad Respiro Mantengo la ventilación Activa, bro Para poder respirar Porque si no De gota nada más Se anda suicidando Con la ventilación Ya casi son las cuatro AM Amiguitos Todo bien Todo tranquilo No hay como tampoco Ningún objeto Para darle click aquí O a lo mejor O a lo mejor tengo que darle click A los No sé No creo O sea, por ahora nada más Mis preocupaciones son El personaje de atrás Y el de al lado No veo como nada más A lo mejor en la siguiente noche ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué apagué la... Apagué ¡Aaah! ¡Qué pedo! Men, tenía que salir ¡Qué miedo, cracks! Estaba en la puerta Lo vi en la puerta Me asusté Y pasé a pinchar el botón De apagar todas las luces Pero igualmente me va a matar Supongo, ¿no? O cómo se hace Para no... A ver, dice Él vendrá Por la puerta Enciende las luces Para hacer que se vaya Turn the lights off Ah, ok Tenía que... Entonces tenía que apagar las luces Bueno, lo hice bien Pero después la encendí Y al encenderla me mató Creo Creo que hay que Darle click a las luces en off O mantenerlas apagadas Cuando aparezca la... Sí, cuando aparezca la puerta Por lo menos aprendimos, ¿eh? Vamos a darle otra vez Ok, chicos Apago la luz Apago la luz Porque apareció Ese de dos ojos No, no Está el de la ventilación Está el de la ventilación No me jodas, bro No me jodas, bro ¡Oh! Cracks Ah, pero qué pro que soy Pero me quedé Ahí asustado Porque justo apareció El de la ventilación En el momento que salió El de... Los dos ojitos Que había aquí Enfrente de la puerta Justo apareció En el mismo momento Entonces no sabía qué hacer Pero bueno, chicos Ya aprendimos Entonces Si aparece el personaje Que nos observa por la ventana Hay que apagar las luces Si aparece el de por acá Nada más hay que iluminar Y el de acá también Pero lo malo es Siempre en los Finders Afraid Lo malo es cuando aparecen Al mismo tiempo Y ya no... No tiene chance Entonces Eso no sé si ya es mala suerte Porque a veces Pues te caga eso O sea, el juego El juego te premia Cuando lo haces bien Te castiga cuando lo haces mal Pero la suerte También está aquí Presente, brodiz Bueno Vamos a tener cuidado, eh Uy No hay señal, miren En algunas cámaras No hay señal Son las tres Apenas son las tres Y ya apareció El personaje de enfrente Y el de otro lado Antes a las 4 AM Vete, vete, vete Antes a las 4 AM No había aparecido nadie Pero bueno, chicos Ya estamos a punto De llegar nuevamente A las 4 AM Ya llegamos a las 5, 6 Y ya nos pasamos el juego Brodiz Bueno, ¿qué me pasa el juego? La primera etapa Nada más del juego Porque se viene No, 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 no Porque siempre me equivoco, bros Siempre me equivoco, cracks ¿Por qué apago la energía? Re menso Bueno Tranquilidad No tengo que apagar la energía Me confundo Porque siempre tengo que pinchar El control aquí Pero me equivoco Y lo puedo pinchar Justo ahí, brodiz Perdónenme, amigos Tranquilidad y paciencia, cracks Ok, hay un ratón ahí Hay otro por allá Vamos a aguantar Vamos a aguantar Esta tipa Antes me apareció Casi me asustó Pero todavía no me logra asustar O sea, ya me da curiosidad Me gustaría saber Cómo es el screamer De esa tipa Pero por ahora Primero vamos a pasarnos Este nivel, chicos Uy, qué miedo Las caras que tienen Los ojos bien separados Y así Muñecos del horror Por eso no me gusta a mí Tener muchos muñecos, brodiz Porque de verdad De repente se mueven en la noche Y te sacan los ojos, bro Chicos Dejen un liko Si no va a venir Este maquiavélico monstruo Este animatrónico Este animatrónico Estos animatrónicos Van a venir Se van a esconder Debajo de tu cama Y te van a comer Si no dejas tu lik Si dejas tu lik Estás libre de demonios Uy, no hay señal En una En una TV Tranqui, chicos 4.40 El perro El dego ¿Por qué digo el perro? El dego se va a pasar El juego ¿Cómo no? Bueno, ya lo tengo pasado Este juego está pasado Nada más que no me han avisado 5 AM Nada más faltan 60 minutos 70 minutos casi Ya 5 Bueno, creo que son como Pues sí, son minutos reales ¿O no? Uy, chicos Son 5 minutos reales Nada más que hay que estar aquí Cuidado con que enfrente Aparezca el tipo O la tipa Porque creo que es una tipa Que me asustó antes Los ojos de la tipa Por ahora A lo mejor en la noche Uno nada más son esos Tres animatrónicos El de acá El de la ventilación El de la puerta Pero los demás Están detrás Todavía no Todavía no salen Quedan 40 minutos O sea, 40 segundos, chicos ¡Por favor! ¡Ya casi iban a ser las 6 AM! ¡Que Dego se lo pasa! ¡Vámonos, men! Chicos Por favor, por favor Me pasa el juego Hay que estar atentos Yo creo que ni siquiera Tengo para qué mirar las cámaras Voy a Ni siquiera voy a mirar las cámaras Quedan 20 segundos, chicos ¡Cuenta regresiva! 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ¡Ah! ¡Vete, vete, vete! Me quedan 12 segundos nomás Que me lo paso Que me lo paso Por favor 6 AM No sé ni siquiera Si llegamos a las 6 AM En serio ¡Me lo pasé! ¡Qué crack! Primera vez Que juego a esto Y lo pasamos a la Tercera, creo Tercera, ¿no? Objetivo Tú puedes ir a la Oficina de las fiestas ¿Verdad? Creo que es por acá ¿Puede ser? Estoy seguro Party room ¿Cuál es la party room? No sé, chicos A lo mejor por acá ¡Ahí está! Party room Sí, ahí podemos entrar Encendemos la luz ¿Oh? ¿Y tú qué? Luz ¿Por qué hay un animatrónico ahí? ¿Hay otro más? ¡Ah! Cracks Hay que iluminarlo ahí, ¿no? No entiendo No entiendo nada ¿Qué? Ok Hay que iluminarlo nada más A este compita Hay que iluminarlo Todo el rato Cuando se acerque Cuidado Cuidado La S No sé qué es ¡Ay! ¿Qué es esto? No No, 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 no Ok ¡Ni idea, chicos! Creo que es un puzzle ¿Cliquea? ¡Ay, no! ¡Vete, vete, vete! Ok Hay que estarlo iluminando ¿Pero esto qué es? Compitas Son fusibles ¿Qué hay que hacer con los fusibles esos? ¡Ay, no! ¡No mames, bro! ¡No! ¿Qué hago, chicos? Esto No sé Chicos, no sé qué hacer Vete, vete, por favor Pero esto se ha ido A ver Mmm De life No tengo ni idea, Brodys No sé de mecánica, amigos Bueno, de mecánica No sé qué es esto La verdad Será de la luz Vuelve atrás los fusibles Atrás Vamos a darle atrás Los fusibles atrás Todos Cliquea Mire, dice Mantén los fusibles Remuévelos Remueve las piezas Y reemplázalas Ah, ya entiendo Ya entiendo Vamos, vamos, vamos El primero Vamos con el primero Démosle click hasta sacarlo Ok, ya entendí Ya entendí Cuidado, bros O sea, solo hay que cambiar las piezas Solo hay que cambiar las piezas, Brodys Y este lo ponemos ahí Perfecto Uy, Brodys Muy bien Vamos a seguir así Hay que continuar nomás Y cambiar todas las piezas Y que no me asuste Concentrarme en full Para sacar todas las piezas Le apuntamos Ahí está Perfecto Ya estuvo, chicos Así de fácil Vamos a ganar esto Vamos, quítalo, quítalo Apuntamos Se ha ido Vamos, chicos Nada más me faltan cuatro Uy, no me jodas Quédate quieto, Brodys Que se vaya de una vez Aquí quitamos este Pongo el otro Y nada más faltarían tres Vámonos, Brodys Uy Ahí está entonces Perfecto Se ha ido Solo quedan tres Todo el mundo tiene que dejar ese like Porque ya me pasé la noche número uno Y me pasé El bonus, ¿no? Ahí le damos Perfecto Se ha ido Quítate, fusil Esto es para la luz, ¿verdad? Uy, no Espérate, espérate, espérate Es para mantener la energía Adiós Vete de una vez Perfecto Se ha ido, ¿no? Sí Ya, quitamos este de por acá Y después el siguiente Nada más uno falta Uy, qué miedo, chicos Perfecto Se ha ido Ya está, ya está Apúrate, Dego Solo quedan dos Yo no entendía Pensé que era como un puzzle O algo así Ni idea, crack Perfecto Uy, ahora como que no escuché Hay que estar más atentos Uy, no me asustes justo en el final Que ya lo saco, ya lo saco Y gano Vamos, Dego Ahora sí, cracks Ganamos Ganamos ¡Bravo, loco! Misión completada Soy el mejor en este juego, chicos Shift complete Y ahora se viene entonces la noche número 2 con más animatrónicos Noche número 2, 12 AM Chicos, mañana me voy a pasar este juego si dejan mínimo 15.000 likes ahora ya Así que eso más que nada, compañeros No quiero seguir sufriendo No quiero seguir haciéndolo sufrir porque ya es muy tarde Y nos vemos, compañeros, en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!